El club de voleibol cincuentenario hizo su participación el pasado fin de semana en el torneo departamental donde la categoría infantil quedó campeona. Alirio Mosquera Mejía, director técnico del club voleibol cincuentenario, dio a conocer detalles sobre la competencia departamental y nombres de los deportistas más destacados. Hemos participado en dos paradas departamentales en la categoría infantil, en la cual en la primer parada quedamos en el segundo puesto y pues esta vez nos preparamos de la mejor manera para representar en la segunda parada a Barranca Bermeja especialmente y al club de voleibol cincuentenario quedando de campeones. Estamos en la mira para conseguir un cupo para los Juegos Nacionales de Interclubes. También tenemos la dicha y la oportunidad de tener tres chicos en la selección Santander, dos oficialmente ya selección Santander y uno que está preseleccionado. También expresó que seguirán preparándose para obtener el título de campeones y seguir representando al puerto petrolero en diferentes escenarios. Y pues es gratificante ver el trabajo que se hace y es una emoción muy grande porque ya ellos van adquiriendo la experiencia y ya se van preparando profesionalmente en este ámbito del voleibol que ahora tiene un auge muy grandísimo en el distrito y en el país. Porque ahorita pues representando a las chicas en la selección Colombia pues estos chicos andan como que en ese auge del voleibol. Por su parte el deportista Julián José Mejía comentó que esta competencia fue un proceso duro por el nivel de los rivales. Sin embargo la experiencia fue de gran aprendizaje puesto que los motivó a seguir entrenando fuerte. Yo soy jugador de la selección Santander, la verdad fue un proceso muy duro llegar allá, días de entrenamiento, ir a destacarse en el torneo, también fue muy complicado por los rivales que encontramos, entonces ha sido un proceso muy largo y muy duro el cual tuvimos que afrontar. La verdad de aprendizaje nos ha dado mucho por ejemplo la amistad que hemos tenido entre nosotros, el trabajo en equipo y todos los valores que hemos podido encontrar entre este club. El entrenador del club extiende invitación a toda la comunidad para que realicen la práctica de este deporte vinculándose al club con el fin de aumentar las expectativas de este deporte para lograr la conformación de un seleccionado de voleibol que representa el puerto petrolero.